Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, por saludarlos a todos ustedes y bueno, les cuento que seguimos aquí ya el último día de la Feria Ex-Context 2018 y estamos aquí con nuestros clientes, viendo por cada uno de los que están, cómo les está yendo en la Feria. Bueno, ahora estamos con nuestros clientes de Intech. Le decimos un llamado a la señora Palmira Valco, que ha dejado su compra en el stand de Nacrutex. Por favor, acercarse a la señora Palmira y Walco. Bueno, acá estamos ya con Walter. Hola, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la Feria? La verdad, muy bien. Bien, dentro de todos los querados, bastante satisfechos de poder seguir sobre el lado de ustedes, con el apoyo de la Ciudad de la Feria Ex-Context. Qué bueno que te haya gustado el trabajo de nosotros, Walter, intentamos trabajar continuamente con ustedes, ya, bueno, ya con nosotros nos ha acercado nuestro trabajo, así que tienen la seguridad que trabajamos de manera muy importante. Muchas gracias, Walter. Ahora vamos a continuar mirando cada uno de los stands que hemos realizado aquí en la Feria Ex-Context. El día de hoy, ya que es el último día, les comento que solo estamos hasta las 9 de la noche, ¿no? Todavía nos pasan algunas horas para que termine la fecha. Bueno, cuando vean, hay bastante público en realidad. Bueno, aquí estamos con otra de las empresas con las que hemos trabajado. Y, bueno, gracias a Dios, tenemos a clientes muy satisfechos con nuestro trabajo. Y, bueno, aquí estamos. Haz un paneo, por favor, al stand. Para que puedan ver cómo es que nuestros clientes pueden interactuar con nuestros clientes y haciendo uso de todos los servicios que nosotros le hemos ofrecido. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, vamos a continuar a otro de los stands. Como verán, cada uno de nuestros clientes se sienten muy contentos por el trabajo elaborado por Charmote. Nosotros tenemos todos los realizados por el trabajo de la Secretaría 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 de la Segura. Bueno, aquí estamos, aquí estamos con otra de los stands que nosotros hemos elaborado, estamos con la empresa Biotes. Bueno, aquí vamos a conversar con los encargados, ¿verdad? Con los encargados de la empresa Biotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció el stand? Excelente, todo bien. Todo más, todo excelente. Que bueno, la verdad es que es muy contento que todo haya quedado con ustedes, y son todos ustedes, y se conectan con los trabajadores. Te lo recomiendo. Gracias, gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con otro stand que también hemos trabajado. Gracias. 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 ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a continuar paseando por la Feria Escondestin. A seguir con la siguiente empresa, con la que también hemos trabajado. Me olvidaba comentarles que aquí en el stand de Merzant no solamente es mucho la realización de este stand, sino también que hemos podido dar el servicio de activación para este stand. Bueno, como verán aquí en el stand es una isla en realidad con la empresa Merzant. Aquí hemos podido hacer el servicio de barma, ¿no? Ahí lo vemos trabajando a nuestro barma. Todos contentos con los tragos, ¿no? ¿Verdad? Para hacer los buenos y sus visitantes. Entonces aquí los dos clientes están contentos, obviamente, con el servicio de nuestro barma y a nosotros nos hagan mucho gusto, obviamente, de que ellos estén degustando de los riquísimos hoteles aquí preparados. Bueno, ahora sí continuamos. Continuamos con el recorrido de la Feria. Gracias. 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 Bueno, aquí nos encontramos ya con uno de nuestros clientes que ya tenemos consecutivamente trabajando. Es el clienteここ. Como verán, es el stand más grande que hemos realizado en esta Feria. muy bonito le están, ahora nos vamos a centrar y ahora nos vamos a centrar y ahora nos vamos a centrar y ahora nos vamos a centrar Bueno, ya vemos que aquí nuestros clientes de Samsung están muy contentos por el stand. Año tras año siempre le dedicamos nuestro máximo esfuerzo para que nuestros clientes queden muy satisfechos con nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí ya con otro de los clientes que Charmotion ha trabajado con esto gracias a nuestros arquitectos y diseñadores y a nuestros puertos en diseño. Y bueno, acá estamos con la empresa Sofía, ¿no? Santa Sofía. Vamos a conversar con nuestros clientes a ver qué tal les ha parecido la experiencia con Charmotion en esta oportunidad. Marisol, Marisol, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia aquí con Charmotion? Ah, me da muy buena, bueno, ya vas así, no se te hagan más bien. Bueno, eso es lo importante, ¿no? De poder cumplir con ustedes aquí en su vida. Bueno, me da mucho gusto que hayan quedado en sus techos y bueno, nosotros seguiremos. Bueno, ahora vamos a continuar con los clientes que estamos. Marisol, Marisol, Marisol y Azina Garmanis. Bueno, claro que sí, continuamos de esta grandiosa feria, que ha sido un éxito, la verdad. Estamos ahora con la estrella Andes, por supuesto, estamos aquí con Percy, ¿qué tal? Mucho gusto. Percy, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia con Charmoud? Bueno, nos ha sido muy contenta que nos visitamos, son tan satisfechosos, por lo que nos informaron que viene realizando una feria, es la tercera vez que trabajamos con él. ¿La tercera vez? Y esperamos continuar la propia feria en el proyecto dentro del kit, por eso, porque yo lo habito y te presentamos. Qué bueno, bueno, me agrada mucho que estés muy contento, la verdad. Esperamos, como siempre, nosotros, atentos a poder trabajar continuamente con ustedes. Gracias a Andes. Claro, gracias a Andes. Y todos acá. Exacto, sí, sí, sí. Así que, muchas gracias por tu buen comentario, Percy, y que te siga yendo muy bien. Ya falta un poco ya para terminar la feria. Ya falta poquísimo. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, como verán, nuestros clientes, todos, absolutamente todos, están sumamente contentos por el trabajo que hemos realizado con Charmoud. Ahora vamos a visitar la última empresa, ¿no? Con la que hemos trabajado. Bueno, en realidad, me faltan dos están todavía. En realidad la feria es bastante grande. A ver, vamos a continuar. Con un están muy, muy bonito que particularmente a mí me encanta. Es muy decorativo, muy colorido en realidad. Estamos aquí con la empresa Arbonia. Hazle un paneo a la empresa Arbonia para que nuestros espectadores puedan ver el trabajo que ha realizado Charmoud. No, ya está. Vamos a ir a hacer unечь en la empresa Arbonia. Vamos a ir a hacer una empresa. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, no, ya está. Aguantones. Gracias. 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 Estamos con la empresa Rafi Muto. Ahora vamos a hablar con Andi. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ahora en la feria? Muy bien. Me contenta para el trabajo de cuidado, haciendo trabajo en mi concreto y me están aprendiendo a las personas que tengo unidades que me han contestado... Claro, qué bueno, eso es lo que se me peda, la verdad, reconectarnos perfecto, ¿no? Sí. Bueno, me da mucho gusto que he estado contenta, muy contenta como le está. Sabemos que sí, la verdad, ha sido un trabajo de dos días de sustanque a tiempo récord para elaborar varios sustanques, pero luego logramos. Sí, esto es muy claro. Sí, sí, sí. Gracias a ti, Enrique. Amén, men. Chao. Gracias. Bueno, ahora sí, terminamos donde comenzamos. En realidad, han sido varios trabajos, varias entretas con las cuales hemos trabajado y estoy de verdad muy contenta. Gracias al equipo de ShareMotion que ha hecho un buen trabajo. Tenemos un gran equipo de montafistas, al igual de los expertos diseñadores de arquitectos con los que juntamos. Así que muchas gracias a todo el equipo de ShareMotion por haber logrado todos estos trabajos a tiempo récord. Bueno, acá estamos finalizando, aquí con Inpeche. El día de hoy me lo voy a enseñar de Agustriona, obviamente para la marca Inpeche y la Olimpadi. Y bueno, eso será ya hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ShareMotion. No se olviden contactarnos a ventas, a ventas, a goba, sharemotion.com, ya saben. Si desean algún, si tienen algún requerimiento, alguna noticia, interés, personalizado, por supuesto, porque nosotros hacemos trabajos a medida, nos pueden contactar a ventas, a goba, sharemotion.com. Igual, pueden visitar nuestra página web y ahí van a poder observar todos los trabajos que nosotros que hemos hecho durante toda la trayectoria de la empresa. www.sharemotion.com Y bueno, así nos despedimos. Esta será hasta otra oportunidad. Gracias al equipo de ShareMotion.